hola hola mis amores muy 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 buenas noches mis amores buenas noches porque aquí ahora mismo son las 10 de la noche estoy empezando este blog un poquito tarde honestamente como siempre estoy aquí mis amores en mi departamento de un muy grasa en la cocina exactamente mis amores ustedes saben que siempre estoy en la cocina ustedes quizá miran pero francisca en todos los blogs que tú haces siempre sale en la cocina bueno pero sí mis amores lamentablemente es así salgo mucho siempre en la cocina porque hay que cocinar y todo lo demás mis amores como está mis amores díganme cuéntenme cuéntenme que hay de nuevo señores yo tengo un calor miren pero un calor está terrible está azotando este calor hay miren mis amores miren algo miren mi hocico mi hocico de puerco con todos mis sudores mis amores miren mi aquí con mi brillalabio mi amor este brillalabio me lo mandó mi hermana mi hermana nena que vive en eeuu no sé si no sé si yo le he hablado de ella en otro de mis vídeos pero yo tengo dos hermanas que viven en eeuu una se llama nena y otra ramona a quien amo con todo mi alma y con todo mi corazón tengo mis sobrinos también gary y joana el niño de joana que se llama davisito bueno tengo una gran familia realmente que viven para allá para los new york como dicen mis amores y ella me mandó mire este brillalabio mi amor para que yo me pinte mi hocico yo me siento fabulosa con mi hocico pintado el mara de mi corazón muchas gracias por ponerme a brillar con este brillalabio bueno mis amores realmente estoy aquí en la cocina ya es tarde muy tarde son las diez y pico de la noche empecé este blog muy 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 tarde o sea que mañana seguiré grabando porque voy a arreglar estas cositas de comida que también me mandó mi hermana nena ella mandó una caja para antecomida bueno para para las otras hermanas mía también y para mí verdad y sacaron este estas cosas entonces ahora estoy aquí que voy a ordenar las realmente no sé exactamente qué es y veo muchas muchas cosas enlatadas que dicho sea de paso pues aprovecho porque yo sé que ya va a ver este vídeo mi amor porque ya ve mis vídeos manitas muchas gracias que dios se lo multiplique en gran manera en sabiduría muchas bendición y salud y que dios abra todas las puertas necesarias para usted y lo suyo de verdad que muchas gracias mi hermana vamos a ver vamos a ver mis hermana que vamos a sacar a mis amiguis 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 para ordenar y ustedes así ven verdad lo que ella me mandó lo que ella me mandó vamos a ver aquí tenemos este aceite aceite más sola bueno mis amiguis 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 Oye, por nosotros le decimos sopita, simplemente. Ay, gracias, mi hermana. Aquí tengo espagueti. Ay, qué rico. ¿Qué más? Ah, aquí está el sazón azafrán. Goya. Goya, Goya, Goya. Esto para hacer locrio, para darle color a sus comidas. Yo digo locrio, pero se puede usar para cualquier otro tipo de comida para dar color. Y también da sabor. Ay, aquí tenemos una lata de maíz. Ay, qué rico. Mire, tenemos sardina, mis amores. Yo soy enferma con las sardinas con pan. O con guineito verde. Con una cebollita. Ay, uy, uy, uy. Y si tiene un aguacate, mis amores, mucho más. Ay, aquí hay más sardina, pero esta es en tomate. Aquí, vamos a ver. Ay, esto es vegetales mistos. Uy, qué rico para hacer un arroz con vegetales. Aquí tenemos habichuelas colorá. Habichuelas colorá. Ay, mi hermana, usted no sabe cómo. Usted me ha hecho la vida fácil, fácil, fácil. Cómoda, mis amores. Uy, aquí tenemos los gandules. Como dicen los boricuanenes, gandules colla. Mejor conocido para nosotros los dominicanos como guandule, bebé. Guandule. Así de simple, mis amores. Aquí tenemos más habichuelas rojas. Habichuela negra. Ay, mi hijo menor es enfermo. Mis amores con la habichuela negra. Le encanta, le encanta. Aquí tenemos más habichuelas rojas. Habichuelas rojas. Uy, uy, uy. Vamos a ver qué más hay aquí. Oh, my God. Miren, lentejas. Uy, hay mucha. Mucha, mucha. Ay, tengo muchos granos. Lentejas. Ay, esta lenteja, mis amores. Con un coquito guisado. Mis amores, es riquísima. Le voy a hacer una anécdota. Ustedes saben que los muchachos son muy mañosos, mis amores. Mi hijo resulta que, según él, no come lentejas, mi amor. Y yo lo que hago es que compro una ullamita. Como decimos aquí en República Dominicana que decimos ullama. Pero la ullama es la calabaza, mis amores. Ay, mi amor. Y la hago con un chin de calabaza para que le dé un color así rico. Aprovechó, mi amor, y le echó coco. Y él cree que es gandule, mi amor, guisado. Y lo que no sabe es que es la lenteja que se está comiendo el niño. Ay, Dios mío. Ustedes saben, hay que buscar esta estrategia para alimentar a nuestros hijos. Porque la lenteja, mis amores, es muy, 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 muy buena para los niños. O no solamente para los niños. Para todo ser viviente, mis amores. La lenteja es muy buena. Y lamentablemente, como él dice que no le gusta, que no sé qué, que bla, bla, bla. Pues no me queda de otra que engañarlo, mis amores. Lo engaño ahí. Y sí, él se la come como que es gandule, pero no es gandule. Aquí hay habichuelas, más habichuelas, 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 aquí, ok. Sí, habichuelas, aquí dice habichuelas romanas. Pero aquí, mis amores, estas habichuelas las conocemos como la habichuela gira, o habichuela pinta, o habichuela girita. Así, mi amor. Porque aquí en la República Dominicana, tú sabes, le ponemos muchísimos nombres a las cosas. Díganme en los comentarios cómo le llaman a esa habichuela. ¿Cómo le llaman ustedes en sus países? Cuéntenme, déjenme en los comentarios cómo le dicen ustedes a esas habichuelas. Aquí tengo más sardinas. Otra sardinita. Ay, mi amor, yo me voy a dar vida. Con todo esto, mis amores. Bueno, pues nada, ahora yo, mis amores, voy a ordenar a esto. Aquí voy a ordenar esto en mi cocina. A dejarlo bien, 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 bien ordenado, bien colocadito. Nada. Y después que ordené todo esto, darme un bañito, mis amores. Así que ya ustedes saben, que pasen muy, 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 muy buenas noches, mis amores. Que la paz del eterno sea con cada uno de ustedes. Manita de mi alma y de mi corazón, gracias por las bendiciones. ¿Qué tú dijiste? Dije que mami, ¿qué? ¿Por qué mami va para el viaje, a qué? A la fe. A la fe. A la fe. Pero vos haces sesión de fotos. Pero mami, qué chulada de fotos. Esa sesión de fotos, o sea, la vamos a hacer ahí. Cuando mami te diga que me se traje de baño haciendo la posis ahí. Ella tiene que apretar, tú te vas a tener que apretarle. La cosa es... Esa cosa de musulmán. No, pero señores, pero aquí no hay respeto. Oigan lo que dice... ¿Y qué es lo que tú ves, mami? Mira qué linda. Ay, mirando una foto aquí. Ella está mirando para ver cómo ella va a quedar. Mami, qué llamada. Ay, Dios mío. A la mamá usted tiene que comprarle un traje de baño, pero... Esa es la foto que tiene que ser mata pasión. Es bien límite. No, mata pasión, no. Se la vamos a enseñar a Marciel para que se ponga sin voz. Es bikini, querubi. Ella es que va a decirme, espera, hasta la vuelva con un viaje. Ay, no, querubi. ¿Eh? Un bikini. Un bikini. Un bikini. Ay, madre. Ay, Dios mío. Señores, esta gente quiere poner a mi madre en lo que no está. Nosotros tenemos planeado que nos vamos de excursión, si Dios lo permite, el 3 de octubre. Y don querubi, aquel, 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 aquel muchachito que está allí, que no es fácil, dice que le va a buscar un traje de baño ahí para que mami enseñe todos los feces. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Ay.